Dicen que soy el más triste de aquí Dicen que el sol no sale para mí Dicen que voy como una sombra muerta Regando de tristeza las flores que en mi huerta se atreven a brotar Triste seré como el pájaro perdido Como un viajero que fuera sepultado en el olvido Triste seré soportando la desgracia De seguir por un camino donde no encuentro destino Porque no te encuentro a ti Triste seré como el pájaro perdido Como un viajero que fuera sepultado en el olvido Triste seré soportando la desgracia De seguir por un camino donde no encuentro destino Porque no te encuentro a ti Vive dichosa debajo de los laurel Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Para que cortes una flor que más te agrade Me tocó Y me tocó Y me tocó Y me tocó Y me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte para que cortes una flor que más te agrade pero juré que en el mundo no tenía padre soy huerfanito y esa suerte me tocó ahora yo solo yo, alma azul dices que yo y solo yo soy la causa de todo tu llanto y desesperación ya no te acuerdas que yo sufrí tanto canto derramando llanto por tu maldición hasta que al fin me cansé me cansé de aguantarte todito y te abandoné ahora regresas a mí volviste muy tarde ni esperes que te hable ya te aborrecí yo solo yo que supe aguantarte las atrocidades que hiciste con mi corazón tú, solo tú eres una hipócrita, nunca he sufrido lo que sufro yo dices que yo y solo yo dices que yo y solo yo perdón porque fue después que habías destrozado mi fiel corazón yo ya lloré por tu amor y sufrí lo que no te imaginas por tu desamor ahora te toca llorar pues ruegar pues ruegarme y llora que a mí no me importa no sé perdonar yo yo solo yo que supe aguantarte las atrocidades que hiciste con mi corazón tú solo tú eres una hipócrita, nunca he sufrido lo que sufro yo yo ay ay prieta, prietita del alma donde anda adonde andas a llegado el momento prietita del alma Llamas de hablar sin mentiras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. En principio dijiste que a luego vinieran las nieves de enero, ir a ver a la virgen y a luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. Pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo, que me engañas con otro que tú no me quieres me dijo un amigo. Ya se fueron las flores, volvieron las nieves y tú ni me miras. Es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras. No soporto ya más tus salidas, la espera me está destrozando, sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando. Ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor decirme que me adorabas. Me engañaron tus caricias, me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades, todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades. Que me muera de tristeza, que me mata el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses, porque en tierra que ya es mala mi amor, allí ni la hierba crece. Que me muera de tristeza, que me mata el sentimiento, y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento. Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses, porque en tierra que ya es mala mi amor, ahí ni la hierba crece. Que viva Zacatecas Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida, esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar, yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Aunque me salga con pistola, aunque me salga con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, y aunque me salga con pistolas a reclamar, Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar, y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos, No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso, si la ves llorar. No llores, no llores, no llores, no llores. Que no te oiga que late es tan fuerte, no sea que con suerte. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. No mal vale así, no más no te sobresalpes, que si me fallas, pues ya perdí. Corazón, mas si acaso no puedes Si caes en sus redes Te aconsejo que tengas paciencia Será tu sentencia Sufrir y callar Mas como la paciencia se acaba Preparan a atacar Por si acaso el destino te falla Y te pinta una raya Que no has de brincar Ay corazón, mas vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas pues ya perdí No te chico pale su corazón Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mi me dio caricia Y a otro el corazón El día en que nos dejamos Lloró en la despedida Yo se que en ese llanto Yo se que en ese llanto le dio la validad Después de algunas horas Después de algunas horas Yo se que en ese llanto le dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado Y ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien va Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón No fueron en vano mis ruegos La vida querido Que al final de cuentas Tus besos sean para mí Qué triste quedé aquella noche Te acuerdas mi vida Nomás te alejaste Y nada supe de mí No fueron en vano mis ruegos Ya estoy en tus brazos Salí del abismo Mi suerte negra cambió Ya los mariachis Están tocando de nuevo Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Ya de mi mano las copas jamás caerán No fueron en vano mis ruegos Yo creo que tu vida Yo creo que tu vida ya estaba marcada Y habías de ser para mí Ya estoy al estilo Jalisco Pero ahora el tequila Pero ahora el tequila En vez de agüitarme Me vuelve todo feliz No fueron en vano mis ruegos Ya estoy en vano mis ruegos Ya estoy con mi reina Brindando conejia Al fin bohemio gané Ya los mariachis Están tocando de nuevo Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Ya de mi mano las copas jamás caerán Ya de mis ojos no puedo brotar el llanto Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Esta canción me la inspiraste Se llama Mil Cantinas Recorre mil y mil y mil y mil más Hoy que quiero emborracharme por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar por mi destino Porque gracias a los años y mi orgullo He olvidado ya tu pérfido cariño Yo te amaba sobre todas, soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti, de tu destino ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme? Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Que todo en la vida se paga Y estás pagándola, y la seguirás pagando Porque el que la debe, la debe En la vida por tu amor me hundí en el fan Que formaron tu traición y tantas cosas Cuando más confiado estaba entre tus brazos Me arrojaste en el abismo de las copas Me enseñaste el mejor camino, mujer Porque qué bonito, qué bonito ¡Viva las copas! Y brinden compañeros Hoy que vuelves a mis pies arrepentido Arrastrando ya lo peor de las derrotas Aunque lástima me da verte perdida De mi amor no voy a darte ni una gota ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme? Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Me voy a buscar la muerte No quiero dejar de verte Pero me aguanto y me voy de ti Quererme tú no quisiste Por eso me voy tan triste Con una pena dentro de mí La suerte te dé de alazo Y a mí que me dé un balazo Pa' que me quite de padecer Adiós te digo mi vida Escucha la despedida Que yo te canto mujer tan cruel Es por eso que voy a la guerra No me importa dejar de existir Si una bala me deja tendido Mujer yo te pido Que reces por mí Recuerdas aquella tarde Juraste no abandonarme Y el juramento se te olvidó Nos estábamos queriendo Pero yo salí perdiendo Tú me cambiaste por otro amor Se va el que te dio cariño Pero no va como vino Lleva una espina en el corazón Me voy como todo macho Y si me vuelvo borracho Será por culpa de tu traición Es por eso que voy a la guerra No me importa dejar de existir Si una bala me deja tendido Mujer yo te pido Que reces por mí El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrillo del sauce y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrillo del sauce y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón ¡Qué bonito! Al golpe del alma la liebre ligera Qué lindo es el sol Qué horrible es la fiera Qué dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera La dueña de su amor El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrillo del sauce y la palma Palma de mi alma Qué linda eres tú La punta de los magueyes Apuntan todas pa' arriba Por no cumplir con las leyes Todos se me echan encima Las piedras se van rodando Hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando Me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas Que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida En mi caballo tornillo También la vida se juega Cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica Quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol Que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita Solo me la quita Dios Una estrellita lloró Y al mirarme solo Y al mirarme solo y triste De mi se compareció Luego me la quita Dios Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mi se compareció Luego me puse a pensar Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y no se equivoco Porque aquí estás contigo Tú sabes que vivo Para ser eternamente tuyo Que soy un cautivo Que soy un cautivo De tu amor Esclavo de tu orgullo Mi triste cantar Mi triste cantar En ti floreció Y siempre llevaba Tu dulce mirada Como inspiración Tú sabes que vivo Para ser eternamente tuyo Que soy un cautivo De tu amor Esclavo de tu orgullo En el corazón Se siente a detear Como una paloma Que has unido Asoma sin poder volar Tú sabes que vivo Para ser eternamente tuyo Para ser eternamente tuyo Que soy un cautivo De tu amor Esclavo de tu orgullo Mi triste cantar En ti floreció Y siempre llevaba Tu dulce mirada Como inspiración Tú sabes que vivo Para ser eternamente tuyo Que soy un cautivo Que soy un cautivo De tu amor Esclavo de tu orgullo En el corazón Se siente aletear Como una paloma Que has unido Asoma sin poder volar Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida La hora de mi partida Y el fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Se parar Se parar Por Dios Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Llegando la hora Y el fue el momento En que te he abandonado Pero no hay que recordar De lo pasado Pero no hay que recordar De lo pasado Y el fue el momento En que te he abandonado En que te he abandonado Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura encendida Yo sé que nunca Llegaré a la boca Yo sé que nunca Y apasionada Fuente de tu vida Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura encendida Yo sé que nunca Yo sé que nunca Llegaré a la loca De apasionada Fuente de tu vida Yo sé que inútilmente Te venero Que inútilmente El corazón Te evoca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Aunque nunca Besar fuera tu boca Du corazón Me irá Te viene Te voy Y En Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón se evoca, pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te quiero. Aunque nunca cesar pueda tu boca, aunque nunca cesar pueda tu boca. Gran Colorado me llamo, soy señores de Michoacá, y hasta los más salidores al mirarme musquio se va, pero a algo en mi cuaco una silla que es de cuero, plata y marfil, y mi pistola en el cinto para aquel que no esté al redil, que viva mi tierra Michoacán y del mechar anda pa' brincar, que Juan Colorado aquí está ya, montando en su cuaco el huracán. Y ahora se va Juan Colorado, ya los vino aquí a saludar, y él que me busca me encuentra por el rumbo de Apacigán, y él por buscando aventuras voy deseoso con ciego afán, por esos campos floridos de mi tierra que es Michoacán, que viva mi tierra Michoacán y del mechar anda pa' brincar, que Juan Colorado ya se va, montando en su cuaco el huracán. ¡Que viva mi tierra Michoacán y del mechar anda pa' brincar, que Juan Colorado ya se va, montando en su cuaco el huracán! ¡Que viva mi tierra, montando en su cuaco el huracán! y les quiero referir toda la dicha que siento al volver a mi país. Soy mexicano primero, luego soy pura sonora, ya no vuelvo al extranjero porque allá no hay vacanora. Hoy me voy a emparrandar para festejar el día en que yo vuelvo a pisar esta linda patria mía Mañana iré pa' mi pueblo a darle a mi madre un beso y a decirle que me encuentro para siempre de regreso Soy mexicano primero, luego soy puro Coahuila Ya no vuelvo al extranquero nunca jamás en la vida Aquí me voy a casar con una linda morena, de esas que saben guisar, con culanto y hierbabuena Con el sudor de mi frente voy a hacerle una casita, humilde pero decente, muy probé pero bonita Soy mexicano primero, luego soy puro Chihuahua Ya no vuelvo al extranjero ya que me di al cuello el agua Ándele pues cantinero, sírvale a todos sus tragos Los invito por mi pueblo, ahora mejor yo los pago Como me están esperando, ya todo esto ha terminado Después de haberles cantado, la canción del repatriado Que vida pasa, un soltero apasionado Cuando la joven no se va a ningún lugar Sale la joven y dice, vuela hombre vete a costar Vuela hombre vete, mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre que me paseo por tu barrio Yo soy el hombre que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres, lucero de las mañanas Vuela hombre vete, mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre que me paseo por tu barrio Yo soy el hombre que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres, lucero de las mañanas Vuela hombre vete, mira que ahora no hay lugar Un mensaje les traigo conmigo Mexicanos que viven acá Un recado del México lindo Que a sus hijos no sabe olvidar El cariño no tiene fronteras Ni hay barreras para el corazón Mexicanos somos donde quiera En tierra extranjera y en toda ocasión Y saquen pañuelos Que allí orar nos toca Que voy a acordarme Del tiempo feliz Y traigo hartas ganas De echarme una copa Por los que en mi tierra Se acuerdan de mi Guadalupe la virgen morena Mexicana Mexicana lo mismo que yo A sus hijos ausentes les manda El consuelo de su bendición Las palomas que emprenden Las palomas que emprenden el vuelo A sus nidos un día volverán A buscar el calor A buscar el calor de su suelo Porque es como el cielo Que no hay otro igual Guadalupe la virgen morena Y saquen pañuelos Guadalupe la virgen morena Que allí orar nos toca Que voy a acordarme Guadalupe la virgen morena Del tiempo feliz Guadalupe la virgen morena Y traigo hartas ganas Guadalupe la virgen morena De echarme una copa Guadalupe la virgen morena Guadalupe la virgen morena Se acuerdan de mi Voy a olvidarme de tristezas y de penas Para cantarles con el alma y corazón Porque esta noche me han contado las estrellas Que hay cosas bellas en la vida y el amor Que son los cantos de los pájaros en sonres Que son las aguas de un arroyo de cristal Que son los campos con lo verde de sus montes Y las gaviotas Y las gaviotas vuelan y vuelan por el mar Me gustan las mañanitas Cuando aparece brillante el sol Cortar muchas ruedas en la vida y el amor Cortar muchas ruedas para que se adorne mi corazón Brindemos todos por amigos y enemigos Que no es momento pa' ponernos a llorar Alcen las copas con afán y con cariño Por el comienzo de una gran felicidad Ahora brindemos a salud de las mujeres Por las ingratas y también por las demás Por las que gustan de jugar con los quereres Y las que entregan su cariño de verdad Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometida Eres rosa de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Cuántos milgueros y censón Les veo pasar Pero qué tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua Aquella tumba Aquella tumba Su locas secas Que le ofrenda el vendaval De sus dorados Nadie quiere recordar Nadie quiere recordar Que Villa duerme Bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general La oración va a murmurar Y amigos fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Y a su sepulcro 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 Corazón sólido, ¿por qué estás triste? ¿Qué te remedias con tanto llorar? Por una ingrata que me echó en olvido Se me hace imposible dejarla de amar Los pichoncitos con ser chiquititos Dejan su nido para irse a volar Y a mí me dejan triste y solito Cuidando el nido de su paloma ¿Y qué importa que no me quieran? Si al cabo me quiero solo, pero... Anda ve y dile a ese ranchero Que anda bailando con esa mujer Pues anda y dile, tenga cuidado Tenga cuidado porque es mi querer Trigueña hermosa, aquí está tu amante Mira a ver qué haces con este querer Pues si tú tienes nuevos amores A esos amores tendré que vencer Corazón sólido, ¿por qué estás triste? Que te remedias con tanto llorar Por una ingrata que me echó en olvido Se me hace imposible dejarla de amar Corazón sólido, yo ya me voy Apasionado, lleno de dolor Dejo mis versos, dejo mi vida A esa mujer que fue consentida Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Y yo no sé ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Dicen que soy El más triste de aquí Dicen que el sol No sale para mí Dicen que voy Como una sombra muerta Regando de tristeza Las flores que en mi huerta Se atreven a brotar Triste seré Como el pájaro perdido Como un viajero que pueda Sepultado en el olvido Triste seré Triste seré Soportando la desgracia De seguir por un camino Donde no encuentro destino Porque no te encuentro a ti Triste seré Como el pájaro perdido Como el pájaro perdido Como un viajero que pueda Triste seré Triste seré Triste seré Soportando la desgracia De seguir por un camino donde no encuentro destino, porque no te encuentro a ti. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río, codíjame con tus alas, que yo me muero de frío. Te abrigaré con mis alas, pobre pichoncito mío, más vámonos luego, luego, para mi San Juan del Río. Palomita con violencia, dile a mi amor que me acuarde, que sufra y tenga paciencia, querer volver aunque tarde. Si fuera cinta corriera, si fuera papel volara, si fuera estampilla de oro y en ese sobre me fuera. Los hijos y los duraznos en el árbol se maduran y dos ojitos que quieren desde lejos se saludan. En Guaymas tengo una rosa, en Hermosillo un clavel, y en la estación de Rosario tengo todo mi querer. Cuando naranjas, naranjas, cuando limones, limones, y a ti está cuando te bañas, no hay tres piedras que te pones. Bonito San Juan del Río, ¿por qué eres tan engreidor? Será por tanta muchacha que tienes alrededor. Tu ojitos que te pones estaban en el árbol se ayudan de quemar. Si fuera despedirás, ¿por qué eres tan engreidor? ¿Por qué eres tan engreidor? Si fuera la técnica de la calle, Si fuera un árbol se homó $50,000. Ojo a tu hasta si fuera por la calle, si fuera, si fuera un árbol se quedaría en el árbol se quedó. Más pusiste un árbol se deducirás a la media. Y a mi carrera que el árbol se quedó. de la área se adaptando en la noche, Gracias por ver el video. 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 Me voy a buscar la muerte. Por eso que voy a la guerra, no me importa dejar de existir. Si una bala me deja tendido, mujer yo te pido que reces por mí. ¿Recuerdas aquella tarde? Me voy a buscar la muerte. No me importa dejar de existir. ¡Qué bonito! El saos y la palma se mecen con calma. Sus hojas se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del saos y la palma, palma de mi alma. ¡Qué linda eres tú! La punta de los magueyes. Apuntan todas para arriba. Por no cumplir con las leyes, todos se pechan encima. Las piedras se van rodando hasta quedar por el suelo. Y yo por andar rodando. Y yo por andar rodando, me he quedado sin mi cielo. Y yo por andar rodando, me he quedado sin mi cielo. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita. Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Caballo de siete cuartas, que trae mojado el morrillo. A ese le juego mi vida, en mi caballo tornillo. También la vida se juega, cuando se tiene valor. Ese valor lo rubrica, quien me roba el corazón. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita. Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita. Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios. Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita. Si me han de quitar el sol. Si me han de quitar el sol. Gracias por ver el video. 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 Una estrellita lloró. Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio y no se equivoco porque aquí estás contigo. Tú sabes que vivo para ser eternamente tuyo. La voz de tuyo y no se equivoco. Y no se equivoco. Y no se equivoco. Y no se equivoco. Volar. Y no se equivoco. Y no se equivoco. Como inspiración. Tú sabes que vivo. Para ser eterno. Para ser eternamente tuyo. Y no se equivoco. No se equivoco. Y no se equivoco. No se equivoco. No se equivoco. Y no se equivoco. No se equivoco. Y no se equivoco. No se equivoco. Por Dios qué haré, ya se está llegando la hora Y es el momento en que te voy a abandonar Pero no hay que recordar de lo pasado Cuando es preciso nuestras almas separar Por Dios qué haré, ya se está llegando la hora Y es el momento en que te voy a abandonar AudioJungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!